Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a Cosmo Online, nos cogió un poquito ahí, un poquito tarde, pero estamos aquí, como todos los jueves, 22 de julio del 2021, en otro programa, Orientando, y dejándoles saber mucha información de salud. Glenda, hola. Saludos, George, buenos días, y saludos a todos los que se van a conectar en el día de hoy. Buenos días a todos, vamos a darle un pequeño tiempito, el tiempo va a ser más corto, ¿verdad?, porque ya son las 10 y algo, son las 10 y 7, ¿verdad?, pero nada, estamos por ahí, para que vayan compartiendo esta información, vamos a darle unos minutitos. Glenda, háblanos un poquito de qué es Cosmo. Cosmo es una clínica de salud, donde ofrece servicios de salud primaria y preventiva, tenemos 7 clínicas ubicadas en Aibonito, Sidra, San Lorenzo, Las Piedras, Humacao, Yabucoa, y Nahuabo. Atendemos personas con planes médicos privados, el plan médico del gobierno, y también aceptamos personas que no tengan plan médico, lo importante es que no se queden desprovistos de su servicio médico, ya que nosotros tenemos un programa, ¿verdad?, de descuentos para esta población. Gracias, Glenda, entonces vamos rapidito a la parte de, ¿dónde están las clínicas de Cosmo? Están ubicadas en Aibonito, Sidra, San Lorenzo, Las Piedras, Humacao, Yabucoa, y Nahuabo. Perfect, pues sin más preámbulos, como son las 10 y 8, 10 y 9, vamos a empezar Cosmo Online. Bienvenidos a todos a Cosmo Online, estamos aquí 22 de julio del 2021, hoy vamos a estar hablando del tema de vacunación. Hola, Glenda, ¿cómo estamos? Saludos, George, bienvenido, y bienvenido a todos aquellos que se van a conectar. Pues vamos rápidamente, vamos a estar hablando con la doctora María Roldán, pediatra, yo le voy a estar dando acceso por aquí, y vamos a estar... Saludos, doctora, ¿cómo estamos? Sí, buenos días, saludos, saludos nuevamente. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Cosmo Online. Básicamente vamos de lleno al tema de vacunación, y quería empezar con la pregunta, ¿cuáles son los requisitos para el ingreso a la escuela o a la universidad en cuanto a vacunación se refiere? Ok, bueno, estamos en ese tema, especialmente después de todo este tiempo que estuvieron fuera de escuela, ¿verdad? Y entonces, gracias por proyectar el esquema de vacunación más... el original, el de entre 0 a 6 años de edad, porque eso es lo que yo quiero que las personas tengan en mente cuando hablamos de vacunación, ¿verdad? Que hay unos requisitos de vacunación que se exigen para la escuela, para la entrada a la escuela, pero en realidad estos requisitos de vacunación se comienzan desde que el bebé nace. Y es bien importante tener esa conciencia. Los médicos pediatras siempre estamos haciendo un regulatorio sobre la vacunación, porque es extremadamente importante, y la historia nos ha ofrecido esa información. A través de los años, las vacunas, las enfermedades que se han podido controlar, y las enfermedades que ya no vemos gracias a las vacunas, ¿ok? Mi primera recomendación sobre esto, George, es que yo tengo un concepto, hace mucho tiempo, que lo enfatizamos mucho durante el periodo de pandemia, que para mí se llama visita y vacuna. Visita y vacuna para mí representa que ese bebé que viene a vacunarse, haga su visita al pediatra y haga su vacunación, preferiblemente el mismo día. Por más de una razón, primero por un recordatorio a los padres, y segundo porque en realidad durante este periodo de pandemia eso fue lo que hicimos para evitar la exposición de los bebés continuamente a las clínicas, ¿verdad? Porque pues son bebés de menos de un año. Y como dije, ese requisito de vacunación para entrar a la escuela comienza desde aquí, desde este programa de vacunación que ustedes están viendo en este momento en pantalla, que empieza desde el nacimiento. Desde el nacimiento es que ya estamos completando ese requisito. Es bien importante completarlo a la edad recomendada, porque es un proceso de prevención y protección de ese bebé. El hacerlo más tardío se puede, es correcto, pero le estás quitando la oportunidad al bebé de estar protegido. Y es más importante tenerlo siempre protegido que cumplir con un requisito de vacunación, ¿ves? Este, la imagen más que mi persona, la imagen que quiero que se, por eso es que no me estás viendo, no me están viendo, ¿verdad? Más que mi persona, la imagen real que yo quiero que las personas se lleven es esto. Hay unos requisitos de vacunación, puede entrar a la página del CDC en español o a la página del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico y ahí le va a hablar de los requisitos. Hay unos requisitos básicos, no los vamos a discutir porque tenemos poco tiempo, pero creo que el resumen de la imagen es suficiente. Este enlace también va a estar en las redes sociales de Cosma para que usted pueda accesar a esto. Esto es parte del CDC, o sea que esto está accesible para todo el mundo que pueda accesarlo. ¿Cuáles son otros requisitos para adolescentes también y cuáles son estas vacunas, doctora? Ok, bueno, yo también tengo una vista que es para la vacunación de los adolescentes, si se pudiera proyectar en este momento. Si soy sincera, esta es un poquito más confusa, pero no se preocupen que voy a mencionarlo porque es un resumen del anterior más las vacunas que se requieren para los adolescentes. Y además esta gráfica también muestra cuando el paciente no estuvo al día en sus vacunas y cómo resolver eso, porque se puede, ¿sabe? Siempre hay oportunidad para esto, pero como dije, es ideal que se haga desde la edad recomendada. Para cualquier paciente es más ideal que se haga de edad recomendada. Una de las preguntas bastante comunes, los padres de los bebés simplemente solicitan vacunación y muchas veces no preguntan mucho, porque es donde tienen más experiencia en vacunación, es la realidad. Y es como ya una cosa cultural de uso y costumbre de que hay que vacunar a los bebés. Entonces, todas las vacunas pueden representar riesgos, pero los beneficios son superiores por mucho a los riesgos. Y entonces, ¿qué pasa? Una vez completado ese esquema de vacunación, en la preadolescencia y adolescencia se añaden otras vacunas, que son las que, es uno de los temas de hace unos años, no son vacunas nuevas, pero yo no sé por qué los padres piensan que son más nuevas. Y una de ellas es la del virus de papiloma humano, que es sumamente importante y es importante para todos, niños y niñas. El propósito de esta vacunación, aparte de prevenir la enfermedad de este virus, que es un proceso infeccioso, es que ese proceso infeccioso puede llevar a cáncer. Y el concepto de la vacuna es prevención de cáncer. Y como es una de las que preguntan bastante, por lo que yo dije, al esquema de bebés están acostumbrados, pero al esquema de adolescentes estamos acostumbrándolos. Y nos ha tomado tiempo eso. Aparte de eso, hay otra vacuna que se hace contra el meningococo. Esa vacuna es importantísima. Y hay universidades donde hay requisitos. Por eso es que hablamos de los requisitos de vacunación para entrar a la escuela y para entrar a la universidad. Si es importante para la escuela, para la universidad también, porque por lo menos la Universidad de Puerto Rico es un requisito. Tener un esquema de vacunación completo. Así que vuelvo a comentarle a los papás, aparte de todo el esquema de vacunación previo que vimos en la primera vista que se expuso, viene el esquema de vacunación para los preadolescentes y adolescentes, que son mínimas las vacunaciones en cuanto a cantidad. Van a tener menos vacunas en cuanto a cantidad, no como cuando eran bebés, pero son sumamente importantes. Este, quiero hacer mención de esto también. Hay vacunas que se ponen cada año. La vacuna de influenza se empieza a poner desde los seis meses de edad. Y para los preadolescentes y adolescentes se recomienda que se reciba cada año. No significa que para los niños no. Sí, deben recibirla también, pero uno insiste mucho más en niños que tienen problemas respiratorios o condiciones de salud. Pero sinceramente, es sumamente importante la prevención a todos estos procesos infecciosos. Y estamos viviendo un momento difícil en cuanto a enfermedades virales. Y si podemos resolver una, que ya tenemos vacunas hace mucho tiempo, que ya tenemos una información de vacunas hace mucho tiempo, mira, vamos a resolver esa y bregar con la otra sobre la marcha, que es lo que hemos estado haciendo. Excelente, doctora. Algún mensaje, este tema va a ser bastante corto, bastante directo al grano. Todos estos links y enlaces van a estar en las páginas de Cosma, de Facebook. ¿Algún mensaje final para todos los pacientes y personas que nos están mirando en relación a las vacunas? Bueno, hay una vacuna que no he mencionado y la dejé para el final, quizás, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo. Yo voy a exhortar firmemente a los padres que tengan la oportunidad de vacunar a sus hijos. Y la oportunidad es por edad, no por accesibilidad. Que tengan la oportunidad de vacunar a sus hijos contra COVID, que lo hagan. Vuelvo a repetir algo que dije anteriormente. El peso del beneficio de la vacuna es superior a tener la enfermedad. Los riesgos de la vacuna, sí los hay, claro. Pero el riesgo de la enfermedad es peor. O sea, los síntomas, los efectos secundarios que puede tener la vacuna versus los síntomas y la enfermedad, la distancia es demasiado amplia. O sea, que si sus hijos ya tienen 12 años, insisto, vacunenlos contra COVID-19. Hay que ayudar a que se logre esta inmunidad de rebaño. Y ya estos niños de 12 años en adelante son parte de este proceso. Y si lo estamos cumpliendo bien, nos estamos ayudando en lo que se resuelve esta situación que hemos vivido casi por año y medio. Pues doctora, digo gracias, se iría exhortando a todo el mundo a que se vacune, a que pueden pasar por la clínica de Cosma, sacar su cita y vacunarse. Para más información, ¿dónde pueden contactar? Contactar a Cosma. Bueno, el número central de Cosma es el 739-8182. De ahí, pues, pueden partir a las diferentes clínicas. La clínica donde yo, pues, trabajo es en la de SIDRA, ¿verdad? Este, que tenemos un área de vacunación específica y, no sé, extensión 12-02, 12-08, que es directo con la enfermera. Ok. La demás clínica, pues, se la debo porque esas no me las sé. Ok, pero básicamente siempre mencionamos y Glenda tiene lo de la parte del WhatsApp y todo. Pero, doctora, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la orientación. Entiendo que esto va a estar grabado para todo el mundo que no lo pudo ver completo, lo puede ver desde el principio. Así que le damos las gracias a todos que no se nos conectaron hoy. Como dije, fue un programa bastante corto, pero fue directo a lo que estábamos buscando, que era la vacunación. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el jueves que viene. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias. 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 Gracias.